La explanada de la delegación Venustiano Carranza fue el escenario perfecto para que Lopillo Rivera festejara el aniversario de nuestra independencia de México. Ante más de 10 mil personas que se dieron cita para corear cada una de sus canciones. Previa su presentación, el cantante atendió a los medios de comunicación y expresó su sentir de ser parte de esta gran celebración. Siempre muy orgulloso de ser mexicano y venir a cantarle a mi gente aquí y salir a todos los otros países y representar mi tierra como debe ser y eso es lo que tratamos de hacer siempre. Todos los cantantes, todos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo, siempre dejamos a la familia a un lado por el trabajo y es lo normal. No dejamos pasar la oportunidad para preguntarle sobre los supuestos problemas que enfrenta Rosy Rivera con su padre, Don Pedro Rivera, respecto a los derechos de las canciones en inglés que saldrán en el próximo disco de Jenny Rivera. Yo la verdad no sé nada de lo que ellos están haciendo, yo desde ese video yo la verdad pues me abrí completamente, sabes que cada quien por su lado, cada quien a buscarle, cada quien a hallarle a su manera como pueda. Yo gracias a Dios toda la vida he trabajado y hemos andado trabajando bastante. Y es que la relación que mantiene el intérprete de Despreciado con la dinastía Rivera no mejora, incluso no siente arrepentimiento del video que publicó en redes sociales donde arremete contra todos los integrantes de su familia. No, no es un sentimiento que ya traía mucho tiempo y tenía que decir lo que tenía que hacer y se hicieron las cosas como se hicieron. Y así sucedió, nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida, siempre lo he hecho de frente y por eso hago las cosas con cuidado. La que se mostró abiertamente su admiración y amor fue por su esposa Mayeli, quien participará en un famoso reality show en los Estados Unidos. La vieja siempre está al pie del cañón, esa es la generala, es la que puedo decirle, la generala de Lupillo Rivera siempre está al cañón ahí, lista para todo el rollo y ahí estamos. Se ve muy hermosa, se ve muy guapa ahí, llámela, 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 han chuleado varios pero hay que aguantar, ¿no? ¿Eh? ¿El ojo? Pues tengo que, cuando uno se casa, cuando uno se casa, se casa para que lo cielen, para que lo busquen, para que te llamen. Si no te gusta que te anden llamando y buscando, mejor no te cases. Informó Mariana Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.